Hola, ¿qué tal? Como sabéis, mi nombre es Vicente Marín, soy abogado experto en derecho de extranjería y nacionalidad española y director del portal parainmigrantes.info. Antes de nada, te recuerdo que no te olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y marcar la campanita para recibir las notificaciones cuando publicamos nuevos vídeos, ¿vale? Y también te animo a que le des un like si el vídeo te interesa y nos dejes un comentario con cualquier inquietud que puedas tener. Bueno, hoy hablamos de la noticia que circula por redes sociales sobre la posibilidad de que ahora, a partir de los próximos meses, se pueda llevar a cabo una regularización extraordinaria de extranjeros, al estilo de la que hubo en el año 2005 o en el año 2000. Esas dos regularizaciones yo las viví, hice en el año 2000 ya estaba trabajando yo la regularización del 99 de 2000, ya estaba yo haciendo mis pinitos en extranjería y en el año 2005 la famosa regularización del zapatero. Dos procesos extraordinarios con unas características muy concretas, ¿de acuerdo? En las que cientos de miles de extranjeros pudieron convertirse en residentes legales, pasar de su situación irregular a situación legal. Pues bien, mucha gente piensa que ahora, que ahora en el 2020 va a haber una nueva regularización, circulan por internet noticias sobre la posibilidad de que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, con la coalición esta que tienen con Unidas Podemos, puedan poner en marcha un nuevo proceso extraordinario de regularización. Pues bien, desde mi punto de vista no es más que un bulo, ¿vale? Es una fake news de estas que circulan por internet, puesto que no hay, no hay en principio nada que nos haga pensar que esto se va a producir. No ha habido por parte del nuevo gobierno, ni incluso por parte del anterior gobierno, ninguna intención ni ninguna manifestación tendente a poner en marcha un proceso extraordinario de regularización de extranjeros. Es más, hace justamente un año, más o menos, ya surgió otro nuevo bulo en este sentido, de que iba a haber una posible regularización de extranjeros, y los responsables del gobierno anterior se cuidaron mucho de desmentir la noticia y de advertir de que no iban a poner en marcha ningún proceso de regularización. En España, realmente, desde que existe la figura del permiso por circunstancias excepcionales de arraigo social, esa es la vía de regularización de una persona que está en situación irregular, ¿de acuerdo? Es decir, una situación de regularización individualizada a cada supuesto, donde un extranjero acredita que lleva un tiempo en España, que tiene un contrato, ¿de acuerdo? y que está integrado. Esa es la vía de regularización. Y desde que tenemos esa vía extraordinaria, que os recuerdo que muchos países de la Unión Europea no tienen este proceso extraordinario de regularización en sus normativas de extranjería, pues desde que tenemos esta vía de regularización individualizada, vamos a decir que nuestro ordenamiento jurídico no necesita de procedimientos extraordinarios, masivos, ¿de acuerdo? Que además están tan mal vistos en la Unión Europea, en nuestro entorno comunitario. Por lo tanto, si pensáis que va a haber un proceso extraordinario de regularización, pues yo mucho me temo que no va a ser así, no va a ser así. Y vais a tener que acogeros a las vías que actualmente establece nuestra normativa de extranjería para poder conseguir vuestra residencia legal. Por lo tanto, no hagáis caso de esas falsas noticias que corren por internet, ¿vale? No hagáis caso de esos falsos rumores. Y fijaos en lo que establece la normativa, asesoraos con un profesional, con un abogado experto en derechos de extranjería, para que os indique en qué casos podéis regularizaros, con qué requisitos y cuándo, ¿ok? Bueno, sin más, muchas gracias a todos por haber visto este vídeo y os recuerdo que deis un like y compartáis para que la gente sepa que no va a haber una regularización de extranjeros en este año 2020.